Los periodistas no estamos para celebrar ni para ensalzar a nadie, estamos para ser críticos y para ver ahí donde las cosas no caminan. Y ha ocurrido algo muy grave con los médicos intensivistas de E-Salud. El día de hoy, cuando se ha comenzado a vacunar, por ejemplo, al personal médico del hospital Revagliati, entre otros hospitales de E-Salud, no se ha priorizado a los intensivistas, que son los médicos que están en la primera fila, que están en las UCI, que manejan los respiradores, los ventiladores mecánicos y que son los personajes claves en esta pandemia. Pues bien, se ha seguido una lista que no es la proporcionada por E-Salud, se ha seguido una lista random, una lista aleatoria, que lo que incluye son personal de oficina, choferes, digitadoras, secretarias, que se han comenzado a vacunar hoy porque están en la lista. Y los que no están en la lista de salud son precisamente esos médicos que van a salvar las vidas, esos médicos que están arriesgando su propio pellejo para salvar a los demás. ¿Qué ha pasado? Que en el camino, los documentos que se envían de salud al MinSA, algo ha pasado y estas listas han sufrido un cambiazo, ¿no? Porque están de moda los cambiazos, ya vamos a ver el cambiazo que ha ocurrido en el Jurado Nacional de Elecciones, pero aquí ha habido un cambiazo y se ha metido de contrabando a un montón de burócratas, a un montón de secretarias, de asistentes, de oficinistas, de portapliegos, de choferes, que nadie dice que no sean importantes. Todos tenemos derecho a la vacuna, pero los primeros tienen que ser los médicos que están en la emergencia, los médicos que están salvándole la vida a las víctimas de esta pandemia.